Así lucen los restos de las 55 ramadas en la Costa del Sol, que fueron destruidas y quemadas por la Municipalidad de La Paz Centro. A dos meses de este incidente, las familias afectadas dicen no tener respuesta de la comuna y el alcalde permanece en prisión a pesar de tener medidas sustitutivas. La alcaldía solamente dice que van a pagar los daños, pero están hablando de los daños desde hace bastante tiempo, hasta esta fecha no hay nada. Otra cosa que queremos consultar es que también nosotros somos madres solteras y tenemos la necesidad de ir ganando el día el sustento diario para mantener nuestra familia. Que cuando las champitas estaban paradas acá enfrente, toda el área de la playa estaba súper limpia, no había estas ascorias que se ven acá enfrente, porque todos los propietarios de los locales lo reuníamos y hacíamos limpieza para mantener limpia nuestra playa. El Juzgado Ambiental de San Salvador habría ordenado inspeccionar los locales y realizar un plan de reubicación, pero entre el 10 y el 13 de mayo, la alcaldía autorizó la destrucción y quema de 55 ramadas, situación por la que el alcalde de La Paz Centro, Armando Girón, y el jefe de Catastro, César Ticas, fueron capturados por el delito de contaminación ambiental. No nos han solucionado nada, y los compañeros ya tienen más de tres meses de no trabajar y no se mira claro si la alcaldía nos va a responder en estas cosas porque dinero se necesita. Y entonces nosotros queremos ver si en verdad la alcaldía nos va a echar la mano y que agilice más el proceso que ellos están haciendo, porque la verdad que ya se acerca la temporada de agosto y los compañeros quieren trabajar. La prensa gráfica buscó al alcalde en funciones de La Paz Centro, Estiven Arias, para obtener información sobre los acuerdos con los comerciantes, pero a través de un representante municipal se informó que no están interesados ni darán una posura al respecto. Sin embargo, existe un documento firmado por la asesora jurídica de La Paz Centro, Gladys del Carmen Alfaro, y el secretario municipal adjunto, Ronnie Erazo Santanilla, y la representante legal de los comerciantes, Ivania Cruz, que establece la entrega de bienes muebles del lugar desalojado para su retiro, la formación de una comisión con unidades municipales y representantes de los afectados por la destrucción de las ramadas, y la determinación del Consejo Municipal sobre una compensación económica. A la fecha, los vendedores, cuya única fuente de ingresos sigue en los escombros, aún esperan una respuesta de las autoridades.